Cerca, siempre tan cerca Cerca, mi visión y mi sueño Fuera, déjame afuera No llegar, es mi temor 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 No llegar No llegar, es mi temor Hoy, quiero respirar Poder exhalar Un aire de paz Con voz en mi camino Trato y no consigo Poderte esquivar No llegar, es mi temor No llegar, es mi temor Va detrás de la ilusión Estoy cansado de soñar y tal No llegar, es mi temor Que no, no, no voy a parar No llegar, hasta alcanzarte No llegar, es mi temor 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 Pero, no volver No llegar, es mi temor